¡Ahí, vámonos! ¡Venga, artistas! ¡Uno, dos y tres! Che, comandante, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Che, comandante, Che, comandante, Che, comandante, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, y dejo me haga como te, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante. Che, comandante, Che, comandante, Che, comandante, Che, comandante, Che, comandante, Che, comandante, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante, Che Guevara. So aqui está... Tremenda grabación que tienes de aquí Ponemos toda a España, pues que somos tres. Si quieres levantarse el ciro', querida, aquí estamos.